Entonces, gracias a ustedes por la sintonía y los dejo con nuestro coro infantil divino Niño Jesús. Un fuerte aplauso para ellos. Sigan en sintonía en el Cardenal con los jóvenes. Jesús, Jesús, Jesús en mi corazón Aleluya, gloria a Dios, Jesús en mi corazón Gloria al Padre, gloria al Hijo, Jesús en mi corazón Gloria al Espíritu Santo, Jesús en mi corazón Porque Cristo vive en mí, Jesús en mi corazón Y por Él viven ustedes, Jesús en mi corazón Siempre yo me encuentro alegre, Jesús en mi corazón Que segura yo me siento, Jesús en mi corazón Jesús, Jesús, 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 Jesús en mi corazón Aleluya, gloria a Dios, Jesús en mi corazón Gloria al Padre, gloria al Hijo, Jesús en mi corazón Gloria al Espíritu Santo, Jesús en mi corazón Porque Cristo vive en mi corazón Porque Cristo vive en mí, Jesús en mi corazón Jesús, Jesús en mi corazón Jesús, Jesús, Jesús en mi corazón Jesús, 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 Jesús en mi corazón 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 Jesús, Jesús Cardenal con los jóvenes